Hola a todos, bienvenidos al canal de 2 megapíxeles, bueno pues Lumix acaba de presentar un nuevo objetivo para la Lumix S9, la camarita que me fui a Japón a la presentación y la verdad que para mí es súper especial, la utilizo para todos mis vídeos, esta camarita es una pasada, estamos hablando de una cámara full frame con objetivos intercambiables y la verdad que de la serie iMontura L con una calidad pues brutal, tenéis el vídeo en mi canal por si queréis echar un vistazo, la verdad que fue muy especial para mí el ir a Japón a la presentación de esta cámara y la verdad que la cámara en sí es una pasada, ¿cuál fue el problemita de esta cámara que todos nos encontramos estando allí? Pues que le pusieron una limitación de tiempo de grabación de 15 minutos en 4K, eso era un problema grave la verdad, porque al final hoy en día 15 minutos se te pueden pasar muy rápidos a la hora de ponerte a grabar un vídeo y esos 15 minutos pues se quedaban escasos en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo cuando quieres hacer un vídeo para YouTube sentado, como estoy yo haciendo ahora mismo, explicando algo, ¿no? Tienes que estar todo el rato mirando y pendiente de no pasarte del tiempo y yo personalmente soy una persona que me gusta hablar, a mí siempre se me iba el tiempo, la verdad, no os voy a mentir, yo siempre tenía que estar haciendo varios clips de pues muchos tiempos o incluso parar muchas veces antes de la grabación, antes de los 15 minutos para poder reanudar lo que es la grabación, básicamente porque te limitaban 15 minutos lo que es la grabación, pero no te limitaban el tiempo de veces que tú podías utilizar esos 15 minutos, de hecho se hicieron pruebas allí en Japón que dejaban claro y dejaban en evidencia que la cámara soportaba prácticamente una hora o más de tiempo de grabación prácticamente sin parar, básicamente porque lo que hacíamos era parar la grabación a los 15, volver a darle seguidamente otra vez a grabar y así varias veces y aguantaba sin problema, sin sobrecalentarse. Bueno, ya han caído del burro LUMIX y en la actualización que ya vais a recibir todos, yo ya la tengo instalada porque la he recibido antes de lo que es la posibilidad de hacer este vídeo, porque esto tiene algo que es un embargo de información, yo ya lo he probado y ya tenemos y nos encontramos un límite de grabación ya indefinido, que lo tenemos que hacer en el menú de ajustes, tenemos que seleccionar nosotros la opción de que se limite, aquí tenemos, límite de grabación de vídeo, en ese menú le tenemos que dar a off, porque de esta manera ya vamos a hacer que la cámara no tenga ese límite de grabación, bajo tu responsabilidad, obviamente, al final va a depender también de lo que es la situación de grabación en la que estés, en verano, 40 grados en la sombra, grabando 4K 60, bueno pues ten cuidado, pero ya por fin no tenemos ese límite de grabación de 15 minutos y ya podemos grabar pues mucho más tiempo, que era lo que necesitaba esta cámara para poder ya prácticamente ser casi perfecta, no es perfecta básicamente porque bueno, habrá gente que no le parezca perfecta porque no tiene un visor electrónico, pero para mí es una cámara brutal, tenemos una calidad de grabación y de foto buenísima, tenemos un cuerpo pequeñito, compacto, sienta muy bien en la mano y la verdad que en general es una cámara genial. La verdad que esto a mí me va a ayudar bastante, el tema de no tener ya la limitación de vídeo, me adapté, también os digo, me adapté a esta limitación de los 15 minutos y lo que hacía era, como he dicho, pues pararlo muchas veces antes, estando pendiente de cuánto tiempo llevaba grabando y si veía que iba a tener un parón en mi información que estaba dando, la paraba y volvía a reanudar y ya está. Pero a mí me gusta mucho darle al play y no parar de hablar y de esta manera pues ahora voy a tenerlo más fácil con esta característica que han quitado, esta limitación y que ya por fin pues tenemos desbloqueada la S9, pues ya puedo utilizarla perfecta. ¿Cuál es el otro motivo de este vídeo y qué ha presentado Lumix? Bueno pues Lumix acaba de presentar un nuevo objetivo para la serie L y en esta ocasión le va a sentar muy bien a la cámara. Es el 18-40mm f4.5mm f6.3. No es un objetivo luminoso, no viene al mercado a lo que es, a ser el mejor objetivo del mercado kit, porque al final no deja de ser un objetivo kit como puede ser el 20-60, que ya tiene lo que es la marca, que el 20-60 también es un objetivo kit que a mí me encanta, que lo utilizo muchísimo, yo soy de verdad os lo digo un fan de este objetivo, 20-60, pero el 20-60 es f3.5, f5.6. Es un pelín más luminoso pero es un pelín menos angular. Aquí estamos hablando de, y aparte bastante más pesado, mirad la diferencia de el 20-60 con el 18-40, o sea la diferencia es abismal. Este no pesa nada, súper liviano y aparte nos encontramos un objetivo pues más angular, un poquito más angular, perfecto para viajes, perfecto para bloguear, perfecto. Estamos hablando de un objetivo que enfoca muy de cerca, de verdad, enfoca a 15 centímetros y necesitas desbloquearlo por así decirlo, para poder utilizarlo. Esto es un punto que bueno, a ver, es tan pequeñito y lo han querido hacer tan compacto, recogido, que necesitas desbloquearlo para poder utilizarlo. Tienes el punto que es de inicio aquí, pero realmente el objetivo lo necesitas desbloquear y empieza aquí. Entonces esta sería la posición inicial en 18 milímetros del 18-40 que acaba de presentar pues Lumix para la serie y montura L. Un objetivo para blogging, para mí, ideal, lo vamos a ver ahora, que es un angular pues súper amplio y eso a mí me gusta bastante, te va a permitir pues bloguear con mucha amplitud y mucho campo de visión y que luego nos va a permitir hacer pues un pequeño zoom hasta 40 milímetros, pero aquí vamos a perder luminosidad. Durante el día no va a haber ningún tipo de problema, pero ya sabéis que este tipo de objetivos son para el día, ¿no? Si vais a tener que trabajar en la noche pues va a subir mucho el ISO, pero bueno, es una full frame, por lo tanto pues va a soportar también las subidas de ISO, tampoco va a ser un drama. Pero no está enfocado para hacer vídeos de noche, en lo que es en F6,3 y demás, no está enfocado para eso, ¿no? Pero que sepáis que al ser full frame vais a poder utilizar el objetivo pues en muchas situaciones, ¿no? 18 milímetros que vamos a probar ahora, lo que es la rosca es 62 milímetros, por si queréis ponerle un filtro ND, por si queréis pues trabajar de día a F3,5, perdón, a F4,5. Pero vamos, un objetivo pues sencillito, un objetivo kit que va a complementar lo que es a la serie S9, lo que es la cámara Lumix S9 y que le va a aportar ese tamaño más compacto que pues ahora mismo tenemos con el 2060, que al final el 2060 es pesadito y yo lo utilizo especialmente en estudio, porque cuando sales por ahí con ella, con el 2060 se hace bastante más grande, ¿no? Mirad qué pasada con la camarita, la verdad, y ahora voy a desbloquearlo en 18 milímetros y la verdad que a mí me encanta, a mí me ha gustado mucho. Es un objetivo, como digo, de blogging, perfecto para eso, para hacer vlog, para salir a la calle y pues sujetamos la cámara. Así que es verdad que el 2060 a mí me otorga la facilidad de cogerlo así, el 2060, desde el mismo objetivo y yo para hacer vlog con el 2060 pues también me va muy bien, ¿no? Pues sobre todo porque al ser grande el objetivo lo puedo coger así. Aquí se me incomoda un poquito más porque al tener toda esta parte de aquí que es sin nada, por así decirlo, pues me incomoda más. Entonces aquí sí que voy a tener que coger la cámara pues de esta manera, ¿no? Pero bueno, la verdad que un objetivo que no hace que la cámara pese mucho, la cámara ya de por sí, la S9 es pequeñita y este objetivo yo creo que la complementa muy bien para hacer vlogging en la calle por si queréis hacer, ¿no? Vamos a probar aquí en estudio qué tal, vamos a probar el 18 milímetros y vamos a probar también el zoom aquí en estudio y luego saldremos a la calle a probar lo que es el 1860, el 1840, perdón, como si fuese un vlog. Bueno, pues ya estaremos grabando con el 1840 en f4.5, al final es un objetivo menos luminoso, también nos va a otorgar menos desenfoque de fondo porque al final pues no es tan luminoso y no va a generar ese desenfoque de fondo al ser también encima más angular. Como estéis viendo ahora mismo, pues una calidad que a mí me gusta bastante, sí que es verdad que no tenemos tanto desenfoque de fondo, hay mayor profundidad de campo, pero bueno, si os gusta este tipo de look, a mí sí que me gusta, a mí siempre me ha gustado en estudio que se vea también el fondo, no me gusta estar con un croma en el cual yo esté súper enfocado y el fondo esté totalmente desenfocado, me gusta un balance y a mí no me desagrada que el fondo se vea, la verdad, a mí, pero bueno, entiendo que hay gente que le gusta grabar en estudio en 1.8, en 2, en f2.8, depende, pero a mí me gusta que desenfoque un poquito el fondo pero que tampoco parezca un croma que esté súper separado, ¿no? El f3.5 del 2060 también me gusta bastante cómo queda el look, queda bastante chulo, ese desenfoque también pues ligero pero sin ser pues ni poco ni mucho, ¿no? Y bueno, este f4.5 pues es un poquito menor el desenfoque de fondo que genera, ¿no? Pero es más angular, por lo tanto tienes que valorar eso, ¿no? Habrá gente que le guste más. ¿Qué podemos conseguir con este angular de 18mm? Puedo acercarnos más la cámara, yo puedo acercarme más la cámara si quiero y entonces voy a tener el micrófono más cerca y de esta manera también voy a tener una mejor calidad de audio porque ahora mismo tengo un micrófono de escopeta y lo tengo más cerca, por lo tanto va a mejorar el audio. Pero bueno, lo voy a estirar un poquito también para que trabajemos en angular y para que veáis qué cantidad de angular es, ¿no? Es bastante angular. El autoenfoque muy, muy bien, la verdad, el autoenfoque bastante guay, como veis pues súper rápido y esto pues se agradece, ¿no? Bastante bien. Y luego pues tenemos la posibilidad de hacer zoom, yo puedo hacer aquí un zoom hasta 40mm y funciona pues bastante, bastante bien, ¿no? Esto sería en 40, vamos a ponerlo en 30, vamos a ponerlo en 35, que sería esto. 25, 20, que sería lo que nos ofrece el 20-60 y aquí tenemos este extra de angular que sería 18. 18 es perfecto, como digo, mira, yo ahora mismo tendría lo que es la cámara, voy a sujetarla como si estuviese sujetando la cámara haciendo un block. Bastante angular, ¿no? Bastante. Por lo tanto, a mí esto me gusta, ¿no? Y ya digo, un buen autoenfoque, una muy buena calidad de lo que es de imagen debido a que la cámara de por sí ya tiene una calidad brutal. Tenemos un objetivo ligero, un objetivo que casa muy bien con la Lumix S9 y que nos va a permitir hacer blocks de calidad. Pero que tenemos que tener en cuenta que al ser menos luminoso nos va a tocar pues tener el foco un poquito más fuerte en cuanto a potencia porque la F ya empieza en 4,5 o subir un poquito el ISO. Yo ahora tengo el ISO 400, pero bueno, bastante bien, ¿no? Al final es un objetivo que está muy enfocado para eso, para hacerlo kit en la Lumix S9 que le queda como un guante. Vamos a probar un poco lo que es este objetivo en la calle para ver qué tal sería haciendo blocks con él. Pues ya estaríamos grabando con el 18-40 en la calle, vamos a hacer un pequeño block, un pequeño paseito por aquí, por la zona, para que veáis qué tal es este objetivo, ¿no? Que la verdad que para esta situación, para hacer vlogging, para andar por la calle, la verdad que no se hace para nada, incómodo el llevar la Lumix S9 con este objetivo. Es súper cómodo para esta pues finalidad, ¿no? Hacer vlogging, llevártelo de viaje, me parece espectacular lo que es esta combinación del 18-40 junto a la Lumix S9. Obviamente es montura L, no quiere decir que este objetivo sea únicamente para la Lumix S9, se puede montar en cualquier cámara con montura Lumix L, pero sí que es verdad que está muy enfocado a esta cámara básicamente por esta combinación de ligereza, ¿no? De un objetivo ligero, un objetivo pequeño, compacto para viajes que es retráctil, se esconde cuando lo llevamos recogido para que sea incluso más pequeño, tenemos que lo que es abrirlo para poder utilizarlo, ¿no? Como os he comentado en el vídeo anteriormente. Un objetivo que de calidad lo veo pues que está bastante bien, obviamente no es muy luminoso, no tenemos mucha distancia focal, por lo tanto si necesitáis un zoom súper largo no es vuestro objetivo, pero que para viajes y para hacer vlogging lo veo ideal debido a estos 18 milímetros en su parte más angular, que como estáis viendo es súper angular. Así que un objetivo muy recomendable, ¿no? La verdad que a mí me gusta un montón, lo voy a utilizar bastante básicamente por eso, porque es muy angular y para llevarlo con la Lumix S9 pues me va a venir genial para hacer vlogging y como estáis viendo pues bastante calidad, ¿no? Ahora vamos a hacer un poquito de zoom, vamos a probar lo que son las diferentes tipos de lo que es angulares, ¿no? Lo que es jugar un poquito con la distancia focal. Estamos hablando de que llega hasta los 40 milímetros, que sería esto, vais a ver que aquí va a desenfocar mucho más el fondo, por lo que si queréis hacer alguna grabación a alguien o a algo en la cual queráis mayor desenfoque de fondo, menor profundidad de campo, pues aquí estaríamos en 40 milímetros, aquí estaríamos ahora mismo en 35, que bueno, 35 estirando el brazo bastante, yo tengo un palo selfie pequeñito, que estirando el brazo de esta manera, pues 35 milímetros sería esto, ¿no? Pero obviamente pues no es lo más recomendable de trabajar en 35 milímetros con lo que es la cámara tan pegada, ¿no? Vamos a estirar menos todavía lo que es el objetivo, vamos a dejarlo en 30, en 28, 25, que 25 ya sería uno que es un angular, pues más cerradito y los 18 que a mí me encantan, pues para vlogging, ¿no? Que al final es para lo que creo que este objetivo, pues nos va a servir pues mejor, ¿no? Pues nada, esto sería lo que es grabando con la Lumix S9 junto al 1840 que ha sacado Lumix pues hoy mismo, ha presentado el objetivo, yo ya lo tengo hace ya dos semanitas y la verdad que es un objetivo que me ha gustado un montón, así que nada, si os ha gustado el vídeo ya sabéis que me podéis apoyar dando un like, suscribiros si no estáis ya y nos vemos en los siguientes vídeos, un saludito, chao. Gracias. 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 Gracias.